Estimado Tupoy Castellano, como ciudadanos conscientes, hemos seguido con sobre interés el debate nacional sobre las tesis y programas de los diferentes candidatos a la presidencia de la República. Compartimos con usted el énfasis en la revolución de la Catella, no sólo como condición, o para obtener oportunidades de un trabajo digno del bien reclaminado, sino ante todo con un medio de afianzar las familias esenciales de la convivencia ciudadana. Nos convence su recta trayectoria política, la credibilidad que merece sus palabras y compromisos, la cual hay tradición a los grandes postulados de la doctrina social de Iglesia, garantía el respeto a los derechos humanos y la adopción preferencial por los pobres. También, la convergencia de las distintas fuerzas políticas y la empodería y la política de su movimiento. Como también, la posición honesta y consecuente adoptada frente al fallo progerido por la Corte Constitucional, al despenalizar el consumo de lo que, en fin, la defensa que usted ha asombrado frente al derecho a la vida. Nuestro partido, históricamente, se ha identificado con candidaturas presidenciales de carácter y sentimiento nacional, como la que llevó a la presidencia al doctor Belisario de Tampón de la Corte Constitucional. Por ello, el Comité Político Nacional, al que presenta la presidencia de Colombia, decidió su allegoriamente apoyar su candidatura y confiar en que ella obtendrá el respaldo mayoritario del pueblo para el bien de Colombia cordialmente, partida de la matrimonialidad. Pero simplemente se hace unas únicas cuantas palabras. Del tiempo, sí, de marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!